Y un auto con varios kilos de droga en su interior fue retenido por la Policía Nacional. La captura se efectuó en el suroeste de Guayaquil. Dos hombres aprehendidos, un auto y varios kilos de droga decomisados, fue el resultado de un operativo policial, ejecutado en las calles 4 de Noviembre y Gallegos Lara, en el suroeste de Guayaquil. Al parecer, el vehículo estaba siendo acondicionado para ocultar el alcaloide. Una vez que le hicieron el registro, había encontrado una mochila con cuatro paquetes, presuntamente, de cloridad de cocaína. Bueno, eran dos sujetos, dos ciudadanos presentaron ante la fiscalía, en la cual dice que eran tres, uno de ellos salió corriendo y se le fue a la carrera. Las progenitoras de ambos individuos se mostraron angustiadas ante la captura de sus hijos. Denuncian abuso de autoridad por parte de los uniformados. Pero mi hijo estaba trabajando, hay videos donde consta que estos señores tienen abuso de autoridad, señores. Mi hijo es sano, mi hijo es sano y yo como madre le doy las garantías de mi hijo. No se identificaron como policía, nunca, nunca hay videos. Un señor lo tiró patas arriba, lo apuntó como cualquier delincuente en el cuerpo. Los sospechosos son investigados por el delito de tráfico de drogas, penado hasta con 13 años de prisión, informó Jorge Salazar.